A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi, en concreto de una noticia de la que se habla mucho en Argentina, del futuro de Kylian Mbappé y más noticias de las estrellas del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras del hijo de Diego Armando Maradona sobre Leo Messi y su padre, el Pelusa. Para Diego Maradona Jr. no hay comparación. No ha existido un jugador como su padre ni existirá. Ni Leo Messi ni nadie. La pelusa fue el mejor. Le tengo un aprecio enorme. Se refiere a Messi. Yo creo que él es el mejor de su época, no el mejor del mundo. Yo pienso que nadie jamás llegará a mi viejo, pero es algo mío personal. Lo pienso yo, aseguró en una emisora de radio de Argentina, concretamente en Radio de Plata. Me puse muy contento cuando logró ganar la copa con la selección. Así mucha gente se calla la boca. Nosotros somos difíciles porque tuvimos a Messi y un montón de años no supimos disfrutarlo. Mi viejo está por encima de todos. Messi es el mejor de la historia de los humanos. Mi viejo no era humano jugando al fútbol. Continuó. Diego Jr. nació en Nápoles en el 1986 de una aventura romántica entre Maradona, que en aquellos años era jugador del Nápoles, y Cristiana Sinagra. El Pelusa no quiso reconocer la paternidad de Diego, así que en los registros el niño tomó inicialmente el apellido materno. En 1993, un tribunal confirmó la paternidad, aunque para el primer encuentro entre ambos, hubo que esperar hasta 2003. Maradona tardó unos años más para reconocer a su hijo. Un reconocimiento que llegó en 2007 cuando aceptó ser padre de Diego Jr. A esta situación también se refirió Diego Jr. en la entrevista en Radio de Plata. Diego me pidió muchas veces perdón, pero yo me enojaba con él. Le decía, basta de pedirme perdón. Si yo busqué toda la vida, mi viejo sabía que lo iba a tener que perdonar. Si no, era inútil. Yo quería estar con él. Desde el primer momento dijimos, el pasado es pasado, no podemos hacer nada. Vivimos el presente y tratemos de tener una relación buena en el futuro, explicó. Vamos a hablar ahora de otra de las estrellas del equipo de Kylian Mbappé, y es que el PSG se rinde con Mbappé con una tremenda oferta. El culebrón de Kylian Mbappé sigue su curso. A pesar de que el fichaje por el Real Madrid parecía prácticamente cerrado, el PSG no da a su brazo a torcer y apretará todo lo posible para intentar retener al francés. En las últimas horas se ha filtrado la posibilidad de que el conjunto blanco no acceda a las altas pretensiones económicas del galo, que tiene en los derechos de imagen su punto álgido, ya que pretende cobrar el 100% de estos. Además, su familia, que también lleva las riendas de toda la operación, viajó a Doha para reunirse con los directivos del PSG para, en principio, tratar el tema de la renovación de Mbappé. Sin embargo, el periodista Jerome Rotten desmintió rotundamente esta información en RMC Sport. Dicha persona apunta a que esa reunión tendrá lugar la próxima semana y que, a pesar del encuentro con los altos cargos de la entidad, no se ha negociado nada acerca de la continuidad del atacante. La intención del Paris Saint Germain es moverse con rapidez en cuanto a su intento de retener a su estrella. Por ello, según informó Le Parisien, el conjunto del Parque de los Príncipes habría puesto sobre la mesa una oferta de dos años, a razón de 50 millones de euros cada una, para tratar de convencer al 7. Esta propuesta también llevaría implícita a un bono de fidelidad de otros 100 millones de euros. No obstante, para Mbappé y su familia no todo es el dinero y, además, el suculento montante económico. También hará mucho hincapié en contar con un proyecto deportivo de garantías con el que pueda optar a ganar todos los títulos. El Paris Saint Germain no tira la toalla y, aunque juega con el tiempo en su contra, hará todo lo que esté en su mano para seguir contando en sus filas con uno de los mayores talentos futbolísticos de los próximos años. Vamos a hablar ahora de Keylor Navas. Y es que le está pasando lo mismo que le pasó en su día, en el Real Madrid. Una vez el Paris Saint Germain confirme el título en la Ligue 1, la directiva se pondrá manos a la obra para reconstruir y revolucionar la plantilla de Mauricio Pochettino. Hay muchos frentes que tocar, incluido el banquillo, de cara a un curso 22-23, en el que la presión será doble en competiciones como la Champions League. En la portería todo parece estar bastante claro. Después de bastantes meses llevando con buen ánimo la competición, Keylor Navas y Donnarumma ya piden algo claro y serio. Prefieren saber quién será el titular y quién no. Pochettino avisó que habrá una gestión diferente y esa podría ser la elección por uno de ellos. Todo apunta a que, si la lógica no falla, será Gianluigi Donnarumma el portero titular en la próxima campaña. Keylor Navas ya está reviviendo lo mismo que le pasó en el Madrid con Thibaut Courtois. Pues el belga llegó para ser titular y se terminó haciendo con la titularidad. Ahora casi más tarde, que pronto Keylor vuelve a estar en el mismo sitio. Me llevo bien con Donnarumma, pero la situación debe cambiar, manifestó el propio costarricense, consciente de que si no sale del PSG tendrá muy pocos minutos el próximo año. En el Madrid, para evitar eso, se marchó y firmó con el PSG, pero ahora tendrá que buscar otro destino si quiere seguir siendo importante a sus 35 años. Vamos a hablar ahora del futuro del banquillo del PSG y la opción de Antonio Conte. Mientras se discuta la recta final de la temporada en el Paris Saint Germain, ya piensan en el próximo curso y su mayor ambición, que es la Champions League. A la espera de lo que podrían ser grandes cambios en el conjunto parisino, uno de ellos se daría en su banquillo según la información publicada por Le Parisien. Antonio Conte se había comunicado con los propietarios del Paris Saint Germain para expresarles que estaría dispuesto a dejar su lugar en el Tottenham para suceder a Pochettino. Actual entrenador del conjunto francés. Por su parte, la prioridad del Emir de Qatar sigue siendo Zinedine Zidane, quien seguiría esperando para convertirse en el seleccionador del Francia. Ante esto, el PSG se vería obligado a encontrar una rápida alternativa y el técnico italiano sería una de las soluciones. Eso sí, el citado medio también informó que Conte ya tendría condiciones para arribar al equipo de la capital francesa. Una de ellas sería la de no trabajar con Leonardo, actual director deportivo del Paris Saint Germain, a quien el ex entrenador del Inter de Milán no tiene en alta estima. Por ahora, el estratega italiano sigue al frente de los Spurs, que actualmente ocupan la cuarta posición de la Premier League, con 57 puntos, y luchan por conseguir un cupo en la próxima edición de la Champions. Vamos a hablar ahora de Mauricio Pochettino y sus últimas declaraciones, hablando también de Kylian Mbappé. Un punto necesita el Paris Saint Germain para proclamarse campeón de la Ligue 1 con un empate. Le vale al equipo de Pochettino para llevarse el título y puede conseguirlo ante Lenz, su rival, en la siguiente jornada. Antes del partido, Pochettino charló con los medios en rueda de prensa. Le preguntaron por Mbappé y si sabe qué decisión ha tomado con respecto a su futuro. No me perturba hablar sobre Kylian. Es obvio que quiero que siga, pero es una decisión entre el jugador y el club, apuntó. Cuestionado por el nombramiento de Ten Hag en el Manchester United y las voces que aseguran que le molestó no haber sido elegido, apuntó que no todo lo que se dice es cierto. No estoy pendiente de todos los rumores que aparecen. Mi compromiso en el Paris Saint Germain es total, como lo fue en el Espanyol, en el Southampton y en el Tottenham. Hay una gran diferencia entre los rumores y la realidad. Centrado ya en su siguiente contrincante, el Lenz advirtió de que les espera un duro encuentro. Es un buen equipo y le tengo mucho respeto. Seguro que tendremos que sufrir. En caso de certificar el título contra el Lenz, su brallo Pochettino se festejará en consecuencia. Si no genera un problema importante, habrá que celebrarlo cuando se logre cerro. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!